Andante TV, nueve años informando para ti. Andante TV, nueve años informando para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Andante TV. El día de hoy nos encontramos en el Teatro Al Aire Libre, en la Casa de la Cultura de Colima. Nos encontramos con Carla Pérez, la candidata a la Feria de Todos los Santos Colima 2019. Y bueno, es la madrina de esta nueva sección que vamos a tener aquí en Andante. Carla, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Primeramente, platícanos, ¿cómo definirías a Carla? ¿Con qué palabras defines a Carla? A Carla, la describo una chica como alegre, alegre, emprendedora y segura de lo que hace, como muy fuerte. Este, platícanos, ¿cómo iniciaste en esta de la pasarela, de concursar en eventos de belleza? Fue en primero de secundaria, la primera vez que me lancé. Nuevamente me lancé en el bachillerato, pero de ese lapso de la secundaria del bachillerato me seguí preparando, concursé en pasarelas y me fui conectando con diseñadores y maquillistas y pues me metieron más en este ámbito. ¿Cuál ha sido, este, qué opina tu familia referente a que te guste ese tipo de participar en concursos de belleza? No, mi familia está contenta, contenta porque no se la esperaba ni menos de mí, así como, o sea, no tenía ni idea que yo podía llegar hasta aquí y cuando fue en la secundaria, pues contento, fue el primer certamen. Cuando fue el bachi, también contentos. Ahorita en el municipio, pues ni se diga. Y ahorita que estamos en la feria, pues contentos. Más contentos. ¿Siempre has tenido respaldo de tus papás? Sí, siempre he tenido el apoyo de todos, así tanto como amigos, mis familiares y gente cerca. ¿Cómo es que tú desde un principio eliges, sabes que dices, yo quiero ser candidata, yo quiero participar en los certámenes de belleza? ¿Cómo nace ese interés de hacerlo? Es que no es tanto como, bueno, sí es interés, pero, o sea, a mí me gusta, me gusta ver que es de mucho esfuerzo, de sacrificio y de que si yo me lo propongo, lo voy a hacer. Y me gusta estar aquí. Te gusta estar aquí. ¿Cuál ha sido el sacrificio que tienes que poner para poder lograr esto, esto que haces? Ahorita el sacrificio como más grande es de que casi no veo a mi familia. Es como estar todo el día en los ensayos de un lado a otro, una prueba aquí, otra prueba acá, nomás llego a mi casa y ya me voy, ya vine, adiós, al rato vengo y casi no los veo. Y cuando tengo la oportunidad como que no se presenta de platicar mucho, pero sí sabemos como invertir ese tiempo, pero es como muy poquito realmente por todo lo que tengo yo. ¿Cómo definirías tu participación en el concurso del municipio? Participar y ganar también, además. Yo lo consideré importante, pues para mí y pues también para mi familia, pero sí yo me sentía segura, segura de que esperé muchos años para llegar al certamen municipal y dije ya lo tengo aquí, ya lo voy a lanzar con todo y sí. ¿Qué reacción hiciste cuando mencionaron tu nombre y la ganadora? ¿Cuál fue? ¿Qué pensaste en ese momento que dices? ¿Sabes qué? Ah, obviamente felicidad, pero ¿cuáles fueron las palabras? ¿Cómo lo describirías? Me sentí súper contenta y volteé a ver a mi familia y mi porra estaba de mi lado derecho y los volteé a ver y todos, ay, Carla, y sentí súper bonito, quería llorar y dije no, no voy a llorar. Y los volteé a ver y mis hermanitos gritando, ve, y yo dije ay no. Y pues toda la gente, o sea, que iba conmigo, pues contenta y dije no, ya, sí se pudo. ¿Has tenido alguna representante que hayas admirado mucho o que te reflejes en ella? Creo que todavía no. Todavía no te sale una. Reconozco varias chicas, pero que yo diga quiero ser igual que ella y quiero llevar su ritmo, no, todavía no. ¿Cuál es la preparación que llevas ahorita ya en esta postura que es para participar en la Feria de Todos los Atos como candidata que estás ahorita? Mi preparación, pues la de IFECOL, que nos dan ensayos de pasarela, coreografía y un poco de dicción. Y pues yo tengo aparte ensayos personales, que es dicción, pasarela y baile. ¿Te visualizas en algún otro certamen, pues después que ganes la, porque esperemos que así sea, que ganes la corona en la Feria de Todos los Santos y que sea la nueva reina? ¿Te visualizas en otros concursos de belleza? No sé, tenemos un ejemplo, Toscano, Andrea Toscano, que fue Mexicano Universal. O también participar en Mismundo, no sé, ¿tienes planes a futuro? Tengo pensado meterme a Mexicano Universal. Sí. Me quiero preparar mucho para eso. Ya lo estoy considerando. Ya lo has platicado con tu familia, ¿qué te dice al respecto de eso? Con mi familia, nada más con mi mamá, y con mi equipo, con mi diseñador. Él es el que me impulsa y me dice, ¿sabes qué? Te vamos a aventar este certamen, ¿cómo ves? Y yo, sí, o sea, sí quiero. Y sí, estamos platicándolo. ¿Cuál ha sido tu barrera que te has enfrentado en el camino para poder lograr tu sueño, que es seguir avanzando en estos concursos de belleza? Hasta ahorita no he tenido ninguna barrera, porque me he sabido organizar mis tiempos, he sabido organizar en qué momento hacer las cosas, de mi escuela, de mi familia y de mis ensayos. ¿Cómo manejas ese tiempo? Porque sí es un poco difícil. Lo hemos visto con otras candidatas que también se complican en mezclar escuela, familia, novio y todavía estar participando. ¿Tú cómo mezclas esas partes? Pues ahorita que estamos de vacaciones las aproveché. Yo estudio por la tarde. Entonces, mis ensayos en IFECOL van a ser por la mañana. Yo voy a estudiar en la tarde y posiblemente vuelva a haber ensayos en las noches. Entonces, ahí veo que nada más los fines de semana tengo para estar con mi familia y los quiero aprovechar. ¿Cómo te visualizas tú entre todas las candidatas para ganar esta corona? ¿Qué tienes tú en especial que le puedes competir a las demás candidatas? Así de mi persona, soy como bien hiperactiva, alegre, así activa. Y respecto a eso, yo sé trabajar en equipo y veo si a alguna chica no le sale. O sea, yo me pongo y le digo, mira, ¿sabes qué? Es así. Y me gusta ayudarlas, aunque no todas tengamos como la misma mente abierta. A mí me gusta ayudarlas. O sea, te gusta apoyar a pesar de que sabes que es tu contrincante, debes de apoyarlo porque así te lo marca tu corazón. Sí. Oye, de repente hay muchas jovencitas, me imagino que tú fuiste una de ellas, que siempre soñaron por ser o lograr llegar a entrar a un concurso de belleza. Pero muchas de ellas no, pues de repente en su mente se le parece un no y es una barrera para ellos. Y que no se animan a participar. ¿Un mensaje que les puedas dar a ellos? ¿Qué les puedes recomendar a estas jovencitas? Pues es que todo viene desde atrás. Desde antes se ha tenido como un modelo de cómo debe ser la mujer para participar en estos certámenes. Y ahorita realmente ese modelo ya no existe. O sea, cualquier tipo de mujer es aceptada, sea por su físico, por su altura, por su color. O sea, no tiene nada que ver. Y yo lo viví con una compañera del bachi que no se quería meter porque estaba chaparrita. Yo le dije que eso no tenía nada que ver. Se aventó y quedó de princesa. Creo que fue como un logro muy bueno de no, de estar en ceros, meterse y quedar en segundo lugar. O sea, se me hizo muy padre. Y para las chicas que no quieren lanzarse. No es por inseguras. Y si es así, o sea, ténganse su seguridad. Uno como mujer es grande, puede hacer muchas cosas. Y si uno está seguro, pues adelante. Estamos conscientes que no a toda la gente le va a gustar tu participación. Bueno, tal vez sí, pero mientras tú te sientas contenta, no hay por qué decir que no. En tu caso, ¿alguna vez sentiste como esa parte de decir, sabes qué, estoy mal, no siento segura de participar en una de ellas? No, no voy a ganar. ¿Alguna vez te pasó algo como eso? No, ni en la secundaria. La secundaria me decían, no, que siempre gano en las de tercero. Y así yo dije, no, pues yo me voy a aventar. Dije, no tiene nada de malo. Si gano, qué bueno. Y si pierdo, no pasa nada. O sea, uno se mete por las experiencias que se viven y más que nada por el crecimiento personal que uno tiene. Siempre fuiste segura en ti misma. Sí. ¿Qué de todos esos sectores que has ganado, de los que has participado y que también a lo mejor no has logrado el primer lugar, qué te llevas o qué te ha dejado cada uno de ellos y que los estás aplicando ahorita en estos últimos años? No, pues, seguridad siempre he tenido, pero sí he corregido como errores que digo, ay, tal vez en esa pasarela me faltó sonreír, ahora en esta voy a ir con todo. O ese caminado no me favoreció, voy a cambiar, no sé, de coach o me voy a asesorar mejor, voy a ensayar yo. O sea, también tiene que haber motivación de uno mismo y decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y me voy a preparar. Y es lo que estoy haciendo en estos momentos. Me comparto con muchas personas. De un ensayo de Ifecol salgo a mi ensayo personal y me corrigen todo y pues yo me siento contenta. No lo padezco porque lo disfruto y es lo que a mí me llena, porque me gusta. En este certamen de belleza de la Feria de Todos los Santos, ¿cuál va a ser tu color de porra para que también invites a la gente a que te vaya a apoyar? Sí. ¿Todavía no tienes definido el color que van a usar? Sí, ya. ¿Ya? Va a ser azul rey. Azul rey. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué elegiste ese color? ¿Tiene algo en especial o no más? Fue el que usé en el bachi y me fue muy bien en el bachi y pues más que nada me gusta el color, se ve muy padre. Nos dieron a elegir, o sea, yo viendo los colores dije no, azul, azul rey tiene que ser para mí. Sí, de repente viene, te pregunto eso porque de repente hay otras personas que el color es ese y se quedan con eso porque es de la buena suerte, no sé. Yo no siento que sea mi color de la buena suerte, pero me gusta y digo, pues si ya me pasó una vez, al chance me vuelvo a pasar. ¿Y en qué te comprometes si llegas a ganar esta corona? Pues aún no tengo pensado el proyecto porque sí me siento segura, pero es que la fe es muy sorpresiva. A veces se ve quién va a ganar y a veces gana otra y yo ahorita no me estoy enfocando como en el proyecto y quiero hacer cosas buenas, tengo muchas en mente, pero todavía no lo tengo como una idea muy definida, no. De esas tantas cosas que tienes en mente, ¿debe que nos puedas mencionar alguna de ellas? A mí me encantan los perritos, yo quisiera hacer algo por los perritos, por la gente grande, por ese tipo de niños que no tienen la oportunidad de estudiar, de apoyar a familias que no tienen mucho recurso y pues más que nada beneficiar a los colimenses, que es lo que yo quiero. Bueno, por último, mandar un mensaje a la gente que nos está viendo en estos momentos a través de Andante TV Noticias. ¿De verdad esto de los certámenes no es como lo dicen? Porque ya hay muchos comentarios malos. Hay de todo tipo de comentarios, pero yo siento que si uno se mete con la intención de crecer, de aprender y de no generar problemas, o sea, todo está muy bien. Es muy padre, es de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho compromiso, pero al final se disfruta el resultado. Se ha esperado, se ha esperado, se disfruta porque uno va y lo hace con amor, lo hace con pasión y es lo que yo me quedo, me quedo con mucho amor, con mucha pasión y me quedo con ganas de hacer más y por eso me estoy preparando. Muchísimas gracias, agradecerte la oportunidad porque sabemos que la tienes muy ocupada la agenda, que nos hubieras abierto un espacio para poder tener una entrevista contigo referente a este certamen de belleza y que por supuesto un poco de cómo inició tu carrera, cómo has logrado llegar hasta donde estás y lo que vas a poder hacer también. Te agradecemos y bueno, muchísimas gracias y te deseamos toda la suerte. Gracias a ustedes. Andante TV, nueve años informando para ti.